El presidente de la República, Iván Duque Márquez, presentó ante el Congreso de la República tres ternas con los nombres de nueve candidatos que presentó a consideración del legislativo para el cargo de la nueva institución denominada Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual reemplazará la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El abogado cesarense, Nereo Almis Barranco, fue incluido en una de las tres ternas presentadas por el presidente Duque a consideración del Congreso. Lo acompañan en la terna el excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra, quien también fue congresista y gobernador de Boyacá, y cuenta con el respaldo de Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical. Completa la terna, Gloria María Arias Arboleda, exfiscal con más de 11 años de carrera judicial, pero que ha sido duramente cuestionada por el papel desempeñado cuando fue directora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía por un presunto caso de tráfico de influencias. Dicha comisión debió entrar en funcionamiento en 2016 para reemplazar a la interina sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero por múltiples factores, una fallida reforma de justicia, entre otros, no había podido ser integrada. El nuevo órgano tendrá un total de siete magistrados y tendrá como función principal juzgar disciplinariamente a jueces, abogados y fiscales, es decir, ser juez de jueces. Esas siete plazas o posiciones serán conformadas por igual número de ternas presentadas así, cuatro ternas conformadas por el Consejo Superior de la Judicatura y tres por el Presidente de la República. El Congreso en pleno hará la elección de siete nuevos magistrados que tendrán la misma remuneración de los magistrados de las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Aunque es claro que en la terna donde se encuentra Alvis, el candidato más fuerte es Juan Carlos Granados Becerra. Por su calidad es congresista, es gobernador y es contralor de Bogotá y porque cuenta con el respaldo de Germán Vargas Lleras. Las elecciones de magistrados y altos dignatarios en el Congreso siempre están llenas de sorpresas y eventualmente Alvis Barranco podría ser uno de los palos de la elección dependiendo de qué tan exitosa sea la labor de cabildeo que logre desplegar entre los congresistas. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.